Bueno, esta actividad ya se ha dado, pongámosle unos tres años atrás. La planificamos para sacar una sonrisa a los niños. Creo que es lo más bonito y en esta época de Navidad todos esperan los caramelos, los juguetes. Y qué mejor poder siquiera sacar una sonrisa a niños y adultos mayores. Agradecer a todas las personas que han colaborado con los caramelos, con las funditas, al Cuerpo de Bomberos de Girón, que siempre está pendiente de una sonrisa de los niños y de los adultos mayores. Han recibido todas las personas que han estado pendientes, niños, personas de la tercera edad, y estamos muy contentos con eso. Nos ayuda muchísimo la gente, nos colaboró a nivel de instituciones, con parte de la cooperativa Señor de Girón, la vicaría, del igual de Achiras de Corazón. Tenemos una colaboración inmensa económicamente, adicional también parte de voluntariado, también personas, autoridades, digamos así, del cantón, personas fuera de instituciones de buen corazón que solo se acercaron, con fundas de caramelos, fundas de galletas. Un buen número de fundas, gracias a nuestros amigos, gracias a las instituciones, gracias a otros familiares, gracias a los mismos bomberos, voluntarios, orientados que nos han colaborado económicamente y gestionado también, pues se está desarrollando de una manera adecuada. Estamos andando por las calles céntricas del cantón. La verdad hasta llegó hasta más de lo pensado. Pensamos esta vez, el año anterior llegamos a 930 fundas, este año tuvimos la acogida de llegar a 1041 fundas. Los recursos que se han obtenido, ¿salen algo de la institución? No, de la institución absolutamente nada, porque no tenemos partidas destinadas para ese fin, no existen. Entonces es autogestión de todos los bomberos, como le mencionaba a un inicio. Muy gentil, me quedé sorprendido. A verle a mi hija que regaló una fundita, no es grande, pero es el corazón de ustedes. Les agradezco muchas gracias a los bomberos de Girón, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Que papito Dios les rinde de bendiciones a ustedes. Mil disculpas a las personas que tal vez no saben por una parte y algunas que a lo mejor pasamos sin entregarles, pero tratamos de hacer lo mejor y de entregar a la mayor cantidad de niños y de adultos mayores para que en esta Navidad tengan por lo menos ese incentivo, porque hay personas que a lo mejor no tengan nada en esta Navidad y por lo menos eso sería una felicidad para ellos. Y también llega el momento de compartir ese poco que se tiene, compartir con alguien más tal vez que no lo tiene y eso a uno le llena el corazón de alegría y de esperanza y de fe en estas fiestas.